Antes de empezar, me gustaría mandarles un fuerte abrazo y me has sentido pésame a las familias de las víctimas de esta terrible tragedia que ha sucedido en Valencia principalmente. Es una tragedia y les quiero mandar un abrazo muy fuerte. Continuación con cualquier pregunta. Sí, efectivamente. Hoy entrenamos por la mañana. Mañana haremos un entrenamiento también temprano antes de salir. Saldremos a las 11 y bien, el equipo está bien. No tenemos ningún percance. Hemos trabajado muy bien toda la semana y estamos todos en perfectas condiciones. Oye, ¿cómo está Álvaro? Porque a veces nos olvidamos un poquito de que está en ese proceso de cómo va avanzando hacia... Bien. Va bien, va muy bien. A su rodilla va bien, su recuperación va bien. Está ya, bueno, ya lleva ya tiempo haciendo trabajo en pista también con Rubén, con balón me refiero, cosas de baloncesto. Va bien todo en ese sentido, pues son muy buenas noticias. ¿Y cuánto sirve de palanca para seguir en el proceso de mejorar, de avanzar? El triunfo del otro día... Tienes un poco que currar... Claro. No van a ser todos los que lleguen, pero bueno, ¿cómo sienta de bien para seguir avanzando el triunfo mayoritario? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que después del partido todos estábamos súper contentos, los jugadores estaban felices, porque ellos que conocen la liga y conocen la realidad de la competición saben lo dificilísimo que es ganar partidos y más fuera de casa. Y entonces, bueno, pues yo creo que es algo que sirve para refrendar que estamos mejorando en aspectos del juego, que el equipo evoluciona, que el equipo va creciendo y que además, pues competimos muy bien, porque es otro partido que es complicado, que es difícil y yo creo que en el último cuarto somos un equipo, pues yo creo que solvente y fuimos capaces de ir a las situaciones que queríamos y sacar el partido adelante. Y pensé a eso que comentas, que suscribo y que estoy de acuerdo, ¿en qué hay que seguir incidiendo, mejorando? Porque bueno, al final se gana como se gana, yendo por detrás todo el partido, que si el rival tenía bajas, que si este es el otro, que si la minutada de Estevich, el gran partido de Sergi, bueno, a pesar de todo eso, se gana el partido, ¿y en qué hay que seguir incidiendo especialmente para que sean Sergi, Oliver, el otro, el otro, el otro, el otro, el que sumen más para cuando un día no esté bien el que sea? Sí, bueno, los partidos tienen sus historias, ¿no? Es decir, cada partido hay jugadores, pues que por unas situaciones o otras, ya sea por un estado de forma, por las características del rival o por aspectos tácticos o lo que sea, pues tienen más protagonismo que otros, ¿no? Y habrá momentos durante la temporada que haya jugadores que pues tengan que jugar más minutos, otros partidos jugarán menos, tendrán más protagonismo, etc. Yo creo que hay que seguir mejorando un poco en todo, ¿no? Hay que seguir mejorando en el tema del rebote, el tema del rebote que hablábamos a lo mejor en la pretemporada, que había cierta preocupación, pues al final de cinco partidos dominamos el rebote en tres, y en tres también dominamos el rebote ofensivo, pero es algo que tenemos que seguir trabajando, sobre todo, de cara a este partido ya, porque Guipuzco es un equipo súper peligroso en el rebote ofensivo, muy peligroso. Pues hay que seguir mejorando en eso, hay que seguir mejorando en la consistencia de tener más minutos a la hora de defender que sean buenos, mejorar las situaciones de ataque, es un poco todo, ¿no? El equipo tiene que seguir evolucionando desde el punto de vista colectivo y también desde el punto de vista individual, pero estamos en buena línea. Acabar de coger el premio al mejor jugador de Paz, Damián Serdi. ¿Qué te parece? Porque de todos los que son nuevos, que son todos, menos Álvaro, que precisamente es el que no está, ¿cómo valoras el proceso de adaptación, de integración, de asumir su rol en el equipo? Digamos que de cómo se está intentando integrar en todos los aspectos Serdi desde que, bueno, pues en verano, diciembre y se paga. Sí. Es que Serdi es una de esas personas que tienen una actitud que le va a ayudar en todo lo que haga en la vida, porque la actitud de Serdi es, ¿qué hay que hacer aquí? Pintar, pinto. ¿Clavar una punta? Clavo una punta. Entonces, cuando tienes esa actitud que siempre estás pensando en sumar, en sumar, en ayudar, en ayudar, al final, pues ayudas en tantas cosas que te sale bien todo. Yo creo que los procesos de adaptación a cualquier nivel, en una empresa nueva, cuando vas a un país diferente, lo que sea, dependen muchísimo de la actitud que tenga la persona. Serdi tiene una actitud tan positiva y tan buena en todo lo que hace, pues que la integración de él es perfecta, ¿no? Tanto en lo técnico, en lo táctico, pero sobre todo, por encima de todo, en lo que él da como jugador y como persona, ¿no? En esa energía, en esa positividad, ¿no? En todo lo que hace, pues él pone el 100%. Y eso acorta los procesos de adaptación. Es un jugador, pues súper querido, bueno, en el equipo, por supuesto, pero yo creo que también, bueno, la afición bota este premio, ¿verdad? Claro. Pues el pueblo ha hablado. ¿Qué argumentos le valieron a Liga y Puzko para ganar el otro día en Bogotá? Si no había perdido ningún partido, era el líder, pero ahí, y ganó. Sí. Es que estas cosas pasan. La Liga es como es, ¿no? Bueno, ellos tienen unas virtudes que están muy definidas, que vienen dadas sobre todo por el nivel de energía que le ponen al partido, ¿no? El nivel de actividad que le ponen al partido. Es un equipo que pelea mucho, repito, son fantásticos en el rebote de ataque, sobre todo en posiciones exteriores, en posiciones 2 y 3. Tienen mucho dinamismo en su juego. Ese dinamismo que les da, pues, la capacidad de esos jugadores interiores de jugar dentro, de jugar fuera. Bueno, son un equipo que juegan con mucha energía y mucho dinamismo. Y cuando a eso le suman, pues, que tengan un acierto en el tiro exterior, pues, pues, le convierten en un equipo súper, súper peligroso. Pero yo destacaría eso, ¿no? El nivel de energía y de dinamismo que tienen. Bueno, Gonzalo, yo quería preguntarte primero por el último partido, y ya después por el que viene ahora. Quería preguntarte también hasta qué punto, pues, fue importante para el equipo el saber, el sentir que en un partido en el que estás lleno todo el tiempo atrás, pues, al final puedes salir a un último cuarto, porque hay equipos los que a veces anímicamente les puede pesar, pues, el hacer un cuarto tan bueno y sacar un partido en el que llevas todo el tiempo detrás, en una liga donde hace falta tener estos momentos, porque hay partidos donde vas a necesitar salir del barro para llevarte al encuentro. ¿Cómo os sentó anímicamente el poder sacar ese partido? Pues, pues, muy bien. Lo sentó muy bien. Lo que tú dices es muy importante. Yo creo que es muy importante que el equipo tenga y la tiene, y la tiene. La mentalidad de seguir peleando todo el partido. Todo el partido. Momentos malos, momentos buenos. Siempre hablamos de que nuestra mentalidad no puede depender del acierto puntual, ni de estar, va a haber partidos que nos vamos a sentir más cómodos, partidos en los que no, partidos en los que todo fluya, y partidos en los que sea todo, pues, un poco más embarrado, si me permites la expresión, ¿no? Pero, desde el punto de vista mental, pues, tenemos que seguir, y seguir, y seguir. Y la prueba del equipo, son, hay, el otro día en el partido hay varios detalles que hablan de la mentalidad buena del equipo, de que el equipo tiene una mentalidad fuerte y una mentalidad muy positiva, ¿no? Pues, imagínate, pues, los dos tiros libres dificilísimos que mete Nacho, por ejemplo, ¿no? Hay varias jugadas puntuales que demuestran que el equipo tiene personalidad y que mentalmente está bien. Eso es súper importante. Después quería preguntarte, porque te han hablado mucho de serie, porque has recibido el premio, porque fue quizás el jugador más destacado del partido. Pero para mí también creo que merece un poquito Stevich una mención, porque al final, a la hora de componer el equipo, buscáis perfiles distintos para que os aportaran cada cosa. Imagino que Stevich un poquito lo que buscaba era ese conocimiento de muchos años de la categoría, incluso de estar en España, y al final, pues, hay un poco esa veteranía, se vio plasmada para poder sacar ese partido también, ¿no? Claro. Sí, Oliver es un jugador que pone toda su, aparte de su calidad, que tiene, mucha, y su experiencia la pone siempre encima de la mesa para compartirla con el equipo. Entonces siempre ayuda. Ayuda con un consejo puntual, con un detalle, con dos palabras que dicen un tiempo muerto, con un ánimo, ayuda en todo. Es que eso es muy importante. Este tipo de mentalidad de ser positivo, de tener una mentalidad de sumar siempre, esto es fundamental en un equipo. Y antes hablábamos de Sergi, pues Oliver también, y otros jugadores también la tienen. Es súper importante que en medio de la tormenta, pues, sigas teniendo tu mente clara y sigas siendo positivo y sumando. Eso es fundamental. Y después de caer este partido que ven ahora, ¿por dónde creéis que puede hacer más daño que Putkoa? ¿Cuáles creéis que son sus principales peligros? ¿Cómo es ese partido? Bueno, pues, yo creo que un peligro que ellos tienen es el rebote ofensivo. Y luego, pues, todas las acciones que les permite, todo su dinamismo y su energía, todo lo que sea correr, todo lo que sea atacar la canasta, de entrada, en los inicios, todas estas cosas que, digamos, que esta labor de contención tenemos que hacerla bien, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente yo creo que tenemos que estar bien en el rebote y luego estar bien haciendo nosotros nuestras cosas, ¿no? Teniendo nuestras normas defensivas, haciéndolas bien, atacando bien. Al final es un partido, bueno, como todos, ¿no? Que te va a exigir, pues, tu mejor versión. Porque esta liga es súper exigente en casa y fuera más. Y de eso se trata el partido. Y un poquito de eso, y de lo que comentabas también de vosotros, y un poquito de las cosas que tenéis que hacer, ¿por dónde crees que vosotros podéis hacer más daño en Ipuzca o dónde podéis tener un poquito más de ventajas? Bueno, tenemos que ser nosotros. Tenemos que jugar el baloncesto que queremos jugar, lo mejor que podamos. El equipo tiene muy claro cómo queremos jugar, clarísimo, tanto en defensa como en ataque. Y se trata de, bueno, de plasmarlo en el partido, de ejecutar las cosas que entrenamos durante toda la semana y hacerlas a nuestro mejor nivel. ¿Lito? Sí.